¿Quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz? Sigue mi cuenta y dale me gusta para recibir más consejos como este. Vale, ¿ves? Ahora lo que ha pasado justo, lo que os estaba explicando, ¿no? Que le llama mucho la atención la gente y quiere ir a saludar y no quiero yo que vaya a saludar, ¿vale? Porque es eso, hay gente que no le gusta. Ahora que ya hemos trabajado el centro, hemos trabajado la respuesta a la llamada, lo que vamos a volver es a reforzar la idea de que la atención de Fox tiene que ser autónoma, su atención tiene que ser autónoma sobre mí, o sea, él se ha de preocupar de dónde estoy yo y no yo ir preocupado de dónde está él. Para eso lo que voy a hacer es esconderme, le voy a dejar que se alargue y cuando se alarga me voy a esconder y de repente se va a dar cuenta que está solo y me va a tener que buscar, ¿vale? Me va a pegar un sustito. Vamos, vamos a por ello. Decirte que el próximo jueves día 1 a las 7 de la tarde hora española tenemos la clase especial ¿Cómo lograr un perro obediente en 3 meses o menos sin contratar una diestador profesional? Te dejo el link en la bio para que puedas registrarte. Nos vemos ahí, chao, chao.